México, Notimex. Guión Este viernes o el próximo fin de semana podrían concluir las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá y, con ello, dar paso para continuar con un acuerdo trilateral, estimó el jefe por parte de México de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAN, Ken Smith. Vamos a dar un seguimiento puntal a esta negociación, lo que se espera es tener ya un resultado para el viernes o este fin de semana, afirmó. Consideró que existen las condiciones para tratar de llegar a un cierre trilateral del acuerdo comercial, vigente desde 1994, luego de que el equipo canadiense retomara el proceso de modernización la semana pasada. Esto porque los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, respectivamente, anunciaron la semana pasada que llegaron a un entendimiento comercial tras resolver las diferencias en varios temas del tratado.